Por una nueva cultura universitaria, participa en el proceso de evaluación docente del 10 al 26 de abril, completa el formulario y mejoremos juntos nuestra educación universitaria. Exprésate libremente, recuerda que es anónimo y confidencial. Ingresa desde Autoservicios en el apartado Servicios al alumno, seleccionando evaluación al desempeño docente. Compañeros docentes, recuerden invitar a sus estudiantes a participar y evalúa a tus grupos, tu opinión cuenta. Por una mejora en la docencia de la Facultad de Ciencias Químicas, evalúa, transforma.